Música ¿Qué es lo que pasa? Estamos locos o qué? ¿Qué es esta farsa? Dime que me engaña a ti Familia, a la de ustedes, bienvenidos todos, les deseamos lo mejor en este año fresco Sí, todo el marisco es fresco, parte viene pescado viene de Alaska, otra parte viene de Los Ángeles Y otra parte viene de Boston, de Pasatuchas Yo también de Hawái también De Hawái Mira, ofrecemos varios mariscos para comenzar, ostiones en su concha, almejas en su concha Este, campechanas, cocteles de camarón, este, muchas pastas, varias pastas, inclusive borrego ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a verte Un sorpresa entre los dos, nos prepararemos para viajar No quieres, no quieres venir No quieres, no quieres venir Y nos veremos por la noche a las diez Te llamaremos, iremos juntos a pasear Vamos abajo, en la sombra es entre los dos Nos preparamos para viajar No quieres, no quieres venir No quieres, no quieres venir Todos los días tratamos de sacar algo nuevo para el lunch Como ya para la siguiente semana, que no tenemos en el menu, vamos a tener sándwiches Vamos a tener a New York Steak Sandwich Chicken Sandwich, Club Sandwich And BLT Y ya para cerrar, yo, Alex, el chef aquí Los invitamos, de toda nuestra familia a la de ustedes Bienvenidos todos, les deseamos lo mejor en este año próspero Muchas gracias y los esperamos Y también, nomás un recuerdo para fiestas privadas o banquetes o lo que sea para las compañías Aquí estamos también dispuestos para ayudarles siempre y cuando vengan y vamos a hablar Y aquí los esperamos, gracias Y aquí estamos dispuestos para hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!